Soy Timba, y en estos momentos estoy en una base militar escondido, no puedo creer lo que le hizo a mis amigos ese oso llamado Winnie Pooh, y ese cerdo llamado Pilette, no entiendo el por qué lo hacen, pero lo que si sé, es que Mike, Trollino, Mayo, Víctor, Azenix, y Aquela, están vivos y escondidos por ahí, ahora mismo estoy viendo a muchos militares, los cuales están luchando contra Winnie Pooh, bueno, mejor te cuento toda la historia, antes que Winnie Pooh nos encuentre y nos mate. Yo estaba viendo la televisión con Mike y Trollino, cuando se reporta las noticias, yo iba a cambiar el canal, cuando el reportero dice, noticias de último momento, se han reportado animales perdidos en el bosque de los cienacores, por favor no salgan de sus casas, la policía ya está investigando este caso, en eso muy asustado dije, quien podrá secuestrar a los animales de esa manera, cuando tocan la puerta principal. Yo abrí, y era un oso amarillo, con ojos negros, no tenía pupilas, y tenía una camisa roja, él nos dijo, hola, ¿puedo entrar en su casa? No tengo refugio y tengo mucho frío aquí afuera, yo le dije que sí, cuando él nos preguntó, disculpen, ¿tienen algo para comer? De preferencia que sea miel, en eso Trollino le respondió, sí, claro que tengo miel, espera me voy al refrigerador, entonces Trollino le da la miel al oso amarillo, y comenzó a comer. Luego de un rato, él nos dijo, gracias por la miel, mi nombre es Winnie Pooh, ahora que estoy con el estómago lleno, saldré y trataré de buscar un hogar, ¿les parece? Nosotros le respondimos, claro amigo, estamos alegres de haberte ayudado, espero que encuentres un refugio lo más rápido posible, entonces él se fue y nosotros seguimos viendo la televisión. Ya han pasado 7 horas, y yo ya me iba a ir a mi cuarto a dormir, pero en eso se escucha un grito. Cuando iba a ver, no lo podía creer, era un cerdo, con un hacha matando a Mondongo, yo iba a ayudarlo, pero el cerdo le dio en el corazón con el hacha, haciendo que Mondongo muera al instante, yo con mi valentía le di una patada a ese cerdo, pero el cerdo me lanzó el hacha, por suerte logré esquivarlo el hachazo, pero lamentablemente le cayó a una persona, y este grita del dolor. Yo me asusté mucho, y le pregunté a ese cerdo, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Acaso te volviste loco? Sin embargo, no me respondió ni con una sola palabra, y en eso se escucha una risa macabra detrás mía. Cuando me di la vuelta para ver de dónde provenía esa risa, no lo podía creer. Era el oso que Trollino le dio la miel, pero su aspecto era diferente al que yo recordaba, ahora era más grande, con un hacha en sus manos con sangre, y sus manos eran tan blandas que se le notaba el esqueleto en sus manos, yo le dije, ¿por qué haces todo esto? Nosotros te dimos de comer, y hasta te ayudamos con nuestra casa, él me dijo con una voz diabólica, bueno, nunca lo entenderás, solo te diré que yo fui el secuestrador de los animales, y tuve un pasado que me marcó la infancia de por vida. En eso saca una cabeza de una bolsa, y no lo podía creer, era la de un burro, y me dijo, este burro es Igor, un amigo mío que tuve desde mi infancia, y lo tuve que comer para no morir de hambre, todo por culpa de un humano que nos abandonó, esta cabeza es un bello recuerdo de él, ahora me encargaré de que ustedes pasen lo que yo pasé, pero en ese momento vino Rius, y me dice, Timba, oye, yo lo detendré, tu escapa mientras puedas, yo le dije, Rius no es buena idea, además no pienso dejarte aquí, pero él me dijo, corre, ya elegí mi opción, ve a avisarles a los demás, nunca los olvidaré, y entonces le dije a Rius, está bien amigo, yo y los demás nunca te olvidaremos, te aseguro que tu sacrificio no será en vano, haremos venganza, rápidamente salimos corriendo de allí, y solo a lo lejos se escucharon los gritos de Rius. Rius. Mike me abrió la puerta, pero este me empujó hacia adentro, y cerró todas sus puertas y ventanas con madera, rápidamente me preguntó, oye Timba, que hacen aquí a estas horas, acaso están locos, en eso pensé que Mike ya sabía lo que estaba pasando, y no tuve más remedio que contarle todo lo que me sucedió a mi y a Rius. El se quedó muy sorprendido, y a la vez muy triste por la muerte de Rius, y me dijo, oh, con que tu también lo sabías, pero lamento la muerte de Rius, el era uno de mis mejores amigos, bueno, mejor quédate aquí por el momento, hasta que se solucione un poco el problema, pero le pregunté en donde estaba Trollino, y el me respondió algo preocupado, no lo sé, lo estuve buscando todo el tiempo por toda la casa, pero igualmente no lo pude encontrar, solo esperaba que estuviera bien, cuando se escuchan unos pasos por afuera de la casa. Nosotros nos quedamos con la piel helada por unos segundos, hasta que una voz dijo, hola, ¿hay alguien ahí dentro? Por favor abran la puerta el que esté ahí dentro, y me di cuenta que esa voz no se parecía a la de ese oso, ni la del cerdo de antes, así que decidimos asomarnos por una ventana para ver quien era, estábamos algo nerviosos, pero cuando nos asomamos por una ventana libre, no lo podíamos creer, no era el oso amarillo ni el cerdo rosado, sino que era. Trollino, nosotros muy alegres abrimos la puerta rápidamente, y le dijimos, entra, no pierdas el tiempo que hay dos psicópatas por las calles, él entró y dijo, tranquilos, lo sé, en lo que venía aquí, escuchaba a muchas personas gritando, la verdad no sé quienes serán, pero se mantengamos en esta casa, y cerremos todo antes de que pase lo peor, yo les dije, está bien, agarren algunos clavos del ático, y comiencen a tapar las ventanas con madera, también traben las puertas con los muebles más pesados, ese oso y ese chancho no pasarán por aquí. Se comenzó a escuchar el sonido del auto de la policía, y Mike dijo, chicos al fin vinieron a matar a esos monstruos, ahora salgamos que estoy con mucha hambre, pero Trollino le dijo Mike espera, mejor reviso rápido por la ventana, quiero asegurarme porque todo puede llegar a pasar, así que Trollino se asomó a la ventana, quitó las tablas y cuando estaba por observar, algo le golpeó en la cara y comenzó a decir, chicos no veo nada ayúdenme, un líquido me entró en los ojos, nosotros miramos en el piso con que le lanzaron, y era la cabeza del actor, el piso estaba en un charco de sangre, yo no lo podía creer y comencé a gritar junto a Mike, en ese momento alguien por la ventana dice, ahora si no se salvarán de esta, fuertemente agarró a Trollino y lo tiró afuera de la ventana, y se lo llevó. Un saludo al creador de esta crevipasta que se llama, Mr. Pepperoni.